Buenas tardes, mi nombre es Roberto Cabrera de Guzmán, soy el chef de CBC de Unión. Vamos a preparar hoy un platillo muy rico, clásico de este lugar, que es el ceviche de camarón. Para esto necesitamos chile manzana, camarón fileteado, limpie desvelado, pimienta, sal, aguacate, cilantro, pepino, tomate y cebolla morada. Vamos a comenzar con el marinaje de platillos. Para marinar nuestro camarón, vamos a mezclar un mugo de limón, pimienta y sal. Después de una hora, va a acabar así el camarón ya marinado. Vamos a comenzar con los ingredientes. Cebolla morada, tomate, pepino, cebolla manzana, y lo vamos a revolver todo muy bien, que se incorporen todos los ingredientes. Posteriormente, tomamos un plato. Lo servimos de una manera que nos tiene como un vacancito, que tome una forma estética. Para adornarlo, vamos a usar un poco de aguacate. De aguacate en cubos, realmente lavado y desinfectado. Lo colocamos arriba. Y le ponemos un poco de cebolla. Por último, le damos un pequeño paño con aceite de oliva y lo montamos de esta forma. Y este es el ceviche de Cebolla Reunión, que lo disfruta.